Cuna de hombres proseros Juro de mis mayores, escuela de mi honradez Refugio de mis amores, oración de mi vivienda Cuando la tarde matiza, te arreboles tus montañas Los ángeles de la brisa, se refugian en tus cañas Por tus colinas y prados, mi dulce infancia pasó Y a ser valiente y honrado, tu tradición me enseñó Cuna de hombres proseros, tierra de oro y de miel Religión de mis abuelos, salvadores de mi fe Juro de mis mayores, escuela de mi honradez Refugio de mis amores, oración de mi vivienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!